Factos y factas, oscenses y oscensas, vamos a estar del 27 al 30 de abril aquí en el palacio de congresos de Huesca, te lo vas a perder aquí con la gastronomía que hay, con la peña tan divertida, con la fiesta que hay, nosotros, The Hall, aquí, vosotros, oscenses, aquí también con nosotros, con The Hall, esto es la libertad.